Hoy, el 14 de febrero, voy a leer dos cuentos sobre el amor. Uno. Maestra, ¿qué es el amor? En una de las salas de un colegio había varios niños. Uno de ellos preguntó, Maestra, ¿qué es el amor? La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pregunta inteligente que había formulado. Como ya estaban en hora de recreo, pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el patio de la escuela y trajesen lo que más despertase en ellos el sentimiento del amor. Los chicos salieron apresurados y cuando volvieron, la maestra les dijo, Quiero que cada uno muestre lo que trajo consigo. El primer alumno respondió, Yo traje esta flor. ¿No es linda? Cuando llegó su turno, el segundo alumno dijo, Yo traje esta mariposa. Vea el colorido de sus alas. La voy a colocar en mi colección. El tercer alumno completó. Yo traje este pichón de pajarito que se cayó del nido. ¿No es gracioso? Y así los chicos, uno a uno, fueron colocando lo que habían recogido en el patio. Terminada la exposición, la maestra notó que una de las niñas no había traído nada y que había permanecido quieta durante todo el tiempo. Se sentía avergonzada porque no había traído nada. La maestra se dirigió a ella y le preguntó, Muy bien. ¿Y tú? ¿No has encontrado nada? La criatura tímidamente respondió, Disculpe, maestra. Vi la flor y sentí su perfume. Pensé en arrancarla, pero preferí dejarla para que exhalase su aroma por más tiempo. Vi también la mariposa, suave, colorida, pero parecía tan feliz que no tuve el coraje de apresionarla. Vi también el pichoncito caído entre las hojas, pero al subir al árbol noté la mirada triste de su madre. Por lo tanto, maestra, traigo conmigo el perfume de la flor, la sensación de libertad de la mariposa y la gratitud que observé en los ojos de la madre del pajarito. ¿Cómo puedo mostrar lo que traje? La maestra agradeció a la alumna y le dio la nota máxima, considerando que había sido la única que logró percibir que sólo podemos traer el amor en el corazón. 2. El amor y la locura Cuentan que una vez se reunieron en algún lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los seres humanos. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso Vamos a jugar al escondite. La intriga levantó la ceja y la curiosidad, sin poder contenerse, le preguntó ¿Al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón. Y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes al que yo encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó segundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó convenciendo a la duda e incluso a la apatía a la que nunca le interesaba hacer nada. Pero no todos querían participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto. En realidad lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido suya. La cobardía prefirió no arriesgarse. Uno, dos, tres... comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza. Como siempre, tan perezosa se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo que, con su propio esfuerzo, había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzó a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Que si un lago cristalino para la belleza. Que si una hendida en un árbol perfecto para la timidez. Que si el vuelo de una mariposa lo mejor para la voluptuosidad. Que si una ráfaga de viento magnífico para la libertad. Y así terminó por acurrucarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio. Aereado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira se escondió detrás del arco iris. La pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido se me olvidó donde se escondió. Pero eso no es lo más importante. La locura contaba ya 990 y 9999 y 9 y el amor no había aún encontrado sitio para esconderse. Un millón contó la locura y comenzó a buscar. La primera la que encontró fue la pereza a solo tres pasos detrás de unas piedras. Después se escuchó la fe discutiendo con Dios sobre teología y a la pasión y el deseo lo sintió vibrar en los volcanes. En un descuido encontró la envidia y claro pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió a la belleza y con la duda resultó más fácil todavía pues la encontró sentada en una cerca sin decidir aún dónde esconderse. Así fue encontrando a todos al talento entre la hierba fresca a la angustia en una oscura cueva a la mentira detrás del arco iris mentira en el fondo del mar encontró hasta el olvido que ya se había olvidado que estaba jugando a las escondidas sólo el amor no aparecía por ningún sitio la locura buscó detrás de cada árbol bajo cada arroyo del planeta y en la cima de las montañas y cuando estaba por darse por vencida divisó un rosal y pensó el amor siempre tan cursi seguro se escondió entre las rosas y tomando una horquilla comenzó a mover las ramas cuando de pronto se escuchó un doloroso grito las espinas habían herido los ojos del amor y la locura no sabía qué hacer para disculparse lloró rogó pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo desde entonces desde que por primera vez se jugó en la tierra al escondite el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña y la locura no sabía